amigos de periódico central de página negra de revista rayas yo soy el mundo de las que es y estamos hoy en una cita muy especial con nuestro amigo secretario de gobernación de puebla javier aquino limón a quien pues muchas gracias primero por aceptar el espacio de darnos un poquito de tiempo de la agenda porque está complicada y déjame decirle que ha sido usted la revelación del del gabinete bueno eso dicen como como ha estado estos últimos días secretario cómo han estado y cómo van a cerrar la administración pues gracias primeramente mundo gracias a ti a tu equipo por esa oportunidad de comunicarnos los días han estado intensos así como el ambiente político igualitos cada vez más cercana a la transición tanto el gobierno del estado como de los municipios y eso provoca un momento de digamos de atención especial los grupos ganadores arriban a al poder y los salientes pues empiezan a despresurizar en una en un periodo que entendemos todos de cambios transición pero entendemos que en términos generales el estado está tranquilo es decir si tenemos observaciones en algunos en algunas regiones pero en general en todos los 207 hay gobernabilidad hay paz social y eso nos da una tranquilidad especial pero no nos relaja nos ayuda nos obliga a estar mucho más concentrados para que esto salga muy bien deseamos lo de la revelación porque en cierto aspecto hubo bueno fue un tema bastante loable la forma en la que se cerró el asunto por ejemplo de las carreteras de la carretera méxico puebla que era un asunto de hace décadas ya usted lo conocía cuando fue delegado de comunicaciones pero este asunto como como se llega a esa negociación que es lo que finalmente que necesitaba la gente pues mira primeramente decirte que la principal virtud que creo que tenemos tengo más de 25 años sirviendo al personal servicio público y en los puestos que he tenido el hecho de escuchar a las personas es una es una obligación primeramente de un servidor público pero es una característica cuando tú descubres que por ejemplo en un bloqueo que es un tema lamentable porque hay perjuicios a mucha gente pero también pasa la causa del bloqueo donde descubres que hay una un interés de los grupos sociales de tener un pago después de muchos años encuentras un balance e intentas ser objetivo para para poder inducir a quienes se manifiestan y poder es decir que no es el mecanismo del bloqueo pero que vamos a canalizar su demanda y vamos a atenderla ahí fue creo que el medio del asunto pudimos lograr que la secretaria de gobernación federal a través de la unidad de vinculación se pudiera atraer el asunto nos pudiera coordinar para que los las demás secretarías de este estado se pudieran estar atentas creo que ese fue el punto y decirles a los campesinos no no mentiras sino realidades es decir si hay procesos avanzados si hay juicios ya logrados pero el tema presupuestal el tema de la transición del gobierno federal también estamos en a días de que se termine entonces todo esto fue un mecanismo y nos ayudó perfectamente la idea de que la transparencia es el mejor elemento para para combinar esos momentos cuando le dieron este encargo pensó que iba a ser así de complicada el tema en el puebla no la verdad es que aquí día a día surgen surgen asuntos cuando yo fui presidente hace 17 años y cuando llegaba a la secretaria de gobernación era porque había un problema y necesitamos una atención especial hoy que estoy aquí en gobernación imagínate tenemos ya un poco la idea de que esto es así son temas circunstanciales pero muchas veces muy complejos como que vimos ayer por ejemplo en la sede del congreso del estado donde es un tema de un poder independiente pero que vincula al poder ejecutivo porque hay la participación de grupos con distintos puntos de vista que polarizan y ponen en riesgo la estabilidad de todo un estado porque si en ese momento surge alguna complicación mayor estaríamos hablando tal vez de problemas de otra dimensión entonces el tema de gobernación si es compleja pero es apasionante es muy 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 importante y cuando descubres el verdadero interés objetivo le da un sabor muy especial y creo que ya se lo estoy encontrando prospectivamente para dónde va el estado cómo lo dejamos que digamos que se le entrega al gobernador electo creo que es un legado muy importante el que deja el gobernador Sergio Salomón es peregrina él en su en su etapa de su circunstancia y su momento ha sido muy responsable y nos ha pedido a quienes lo acompañamos que lo seamos igual el que podamos ser muy claros en este proceso que estamos repito de transición y que nuestro legado va a ser repito la tranquilidad y la paz social que tenemos de la mano de una proyección de nuestro estado en niveles incluso internacionales que se está promoviendo que creo que eso es muy importante estamos en un momento cultural donde la sociedad también alcanza a distinguir que el gobierno está haciendo las cosas bien y creo que es una ola que puede darle beneficio al siguiente gobierno del estado en los temas quisquillosos que de repente le toca mucho a gobernación sobre todo por la coordinación de seguridad con los municipios en otras administraciones se llegaron a ver hasta 7 linchamientos en una sola semana dos o tres eventos en un solo día en este último periodo con usted al frente hemos tenido dos que tres casos recientes pero no han sido tan complejos ¿qué es lo que ha pasado? ¿cómo trabajaron con los municipios? llevamos más de un año de acercamiento con los presidentes municipales a través de capacitaciones a través de acercamiento a todos los cuerpos policiales, a los servidores públicos, a los presidentes auxiliares a todos los que intervenimos en el proceso social y acompañados de la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Educación y Seguridad Pública, de las demás entes que tienen que ver con este proceso en este año llevamos 17 intentos de una estadística donde en el 2017 teníamos 400 y donde en el 2019 teníamos sobre 300, imagínate el alcance era muy complejo solo 17 en este año? en este año y de esos 17, dos consumados lamentablemente y bueno, cada suceso tiene su especificación y tratamos de ser muy puntuales el tema no es una cuestión solamente del gobierno, es una cuestión de la sociedad en general el hecho de que ante una situación las personas buscan hacer justicia por su propia mano por supuesto que no es permisible, pero es entendible entonces nosotros, la medida que acerquemos mayor presencia policial, mayor percepción de que la justicia está haciendo su parte, va a disminuir el tema de los linchamientos ¿Los municipios se prepararon? ¿Sí están atentos a todos estos temas de los protocolos? ¿Los conocen los policías? ¿Qué han encontrado con los municipios? La gran mayoría está atenta y fíjate que observas un punto donde no hay capacitación es donde surgen los problemas donde hay por ejemplo un relajamiento en esta etapa y donde las policías dejan de estar una presencia física es donde complican la actuación de la implementación del protocolo ¿Qué es el protocolo? El protocolo implica que cuando se detecta una retención de una persona o de unas personas se pone en conocimiento de todos los cuerpos policiales Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal, Policías Municipales, Bomberos todos los que tienen que ver con alguna presencia física y todos debemos acudir a ese momento coordinados por el delegado de Gobernación que es el que ocupa una función primordial porque se vuelve interlocutor Tiene que ser sensible además Sensible, capaz Conocedor del terreno Y se hace llegar de elementos Muchas veces los presidentes auxiliares, los presidentes municipales juegan un papel de mediación Y bueno, ha habido distintas circunstancias pero el hecho de que, repito, que los municipios se capaciten y se involucren da muchos beneficios Donde no ha habido esa cuestión por alguna razón es donde ha habido complicaciones Es lo que le iba a preguntar El calor político del último proceso electoral y lo que venía, digamos, desde los últimos meses previos a las elecciones ¿Permitió que se relajara, digamos, la coordinación entre la zona metropolitana, entre los municipios de la zona metropolitana? ¿Qué es donde últimamente hemos visto algunos puntos, digamos, que no veíamos antes, algunos temas que son quizá preocupantes? Sí, digo, la zona metropolitana de suyo es la más compleja por la densidad por el número de situaciones que se presentan y donde decimos no hay esfuerzo que no sea necesario es decir, cualquier acción es insuficiente tal vez ante la demanda pero sí percibimos en esta etapa sobre todo la presencia de intereses, creo yo, también distintos que también, digo, vale la pena que se analice desde ese punto de vista porque el proceso electoral le dio un matiz distinto y repito, veníamos de una inercia y hay un pico solamente cuando surge el tema electoral y pareciera que alguien se puso de acuerdo para que así fuera o pareciera que los intereses de la delincuencia también están, por supuesto, que marcados y se pusieron una presencia importante al día de hoy creo que ha habido un especial interés en el gobernador en que los municipios actúen y no dejen de estar haciendo acciones y bueno, estamos a unos días de que los presidentes municipales terminen sus periodos y hacemos votos porque los que vienen, con quienes ya tuvimos contacto también se centran en los temas de seguridad es muy importante para la ciudadanía el tema de seguridad y es un tema compartido municipios, estado, federación En ese momento del cambio de municipios ¿hay riesgo por esos minutos de vacío de poder o que llegan nuevos mandos a los municipios nuevos presidentes municipales? ¿Hay otros acuerdos, digamos? ¿Eso puede ser riesgoso? Sí hay un riesgo, sí hay un riesgo pero creo que cada vez es menor tú vas a decir por qué nosotros llevamos el día de hoy varios acercamientos con los presidentes electos tanto el gobierno actual como el gobernador electo con su equipo y hemos sido muy, muy, muy persistentes con los presidentes electos para que, repito, el tema de seguridad sea prioritario y les hemos estado dando elementos te voy a decir por ejemplo uno de ellos no vamos a esperar a que el presidente municipal tuve protesta el 15 de octubre para que pueda tener coordinación coordinación ni acuerdos de sus mandos policiales por ejemplo hay presidentes municipales electos que les hemos pedido que si tienen ya algún perfil de algún secretario o director de la policía municipal que lo hagan presente para que se evalúe con anticipación y cuando tome protesta ya tenga todos los elementos cubiertos es decir, no haya un solo momento en el que no tengamos armamento patrullas todo eso que a veces pasa si un presidente electo no está en la frecuencia y piensa que el 15 de octubre va a empezar a formar su equipo está fuera de lógica ya a sus alturas debe estar armado, capacitado orientado y estableciendo mecanismos de coordinación tanto con el Estado como con la Federación Dejando un poquito de lado la figura del secretario de Gobernación ¿Qué se espera para Javier Aquino Limón con el próximo espacio que ya fue invitado pues para el gabinete de Alejandro Armenta? Mira, en lo personal es un reto yo agradezco mucho al gobernador electo Alejandro Armenta en la consideración y por supuesto que también agradezco al gobernador Sergio Salomón el hecho de que me haya dado la confianza que hoy tenemos al ejercer este cargo pero también existe el compromiso social déjame decirte mi información personal tengo la convicción de que el servir es un privilegio y de que he sido servidor público en diferentes momentos y circunstancias y la perspectiva del área que viene es totalmente distinta a la que hoy tenemos Sí, bienestar Bienestar es un área social es un área de contacto es un área de vinculación pero de alta responsabilidad porque lo que el gobernador Alejandro Armenta aspira es a poder alinear los criterios de la presidenta electa de México la doctora Claudia Sheinbaum para que exista una coordinación plena y puedan aterrizar todos los programas sociales de manera adecuada con una perspectiva interesante de poder llevar muchos beneficios a lugares específicos para que dejen de tener la marginación que hoy se presenta eso es muy importante entonces esperamos que sea una gran oportunidad y que más allá de lo que pueda pasar con Javier Aquino sea un beneficio para nuestro Estado ¿le sorprendió que lo llamaran al nuevo gabinete? de alguna forma sí sobre todo en el momento en el que se dio porque fue quizás el primer nombramiento que el gobernador al fundamento hizo y eso es una repito una alta responsabilidad porque a partir de ese momento se ha generado pues obviamente algunas condiciones distintas que me permiten ser mucho más responsable en mi actuación tanto en el gobierno presente como en el que viene usted no sabe para dónde va el gobernador con Shane aún no nos han dicho no le ha contado ahí en breve nadie se va a enterar de cómo vamos a decir digamos que no está definido al 100% sé que existe una gran relación una gran amistad que Puebla fue un Estado que contribuyó enormemente al resultado que se tiene y que el gobernador Sergio Salomón nos ha dicho en público y en privado más allá del encargo al que pueda llegar el tema es estar satisfecho con lo que con lo que se realizó y ser parte del compromiso de un buen gobierno federal que también es lo que esperamos todos los mexicanos que la doctora Claudia Sheinbaum termine de consolidar un proyecto de nación y que con su visión con su perspectiva pueda aterrizar todo un planteamiento que todos los mexicanos queramos mayor seguridad mayores beneficios mayor estabilidad entonces no creo que sea preocupante para el gobernador Salomón a dónde ir sino que todos queremos que sea útil a la causa habría bueno no sé igual es muy tonta mi pregunta pero cómo se pusieron de acuerdo ahorita que estuvo en Alemania le dijo ahí le dejo el changarro cómo quedó la cosa vaya estar informando constantemente porque finalmente usted tiene que ser el hombre más informado así como el gobernador pero cómo cómo se mantuvo esa coordinación les he platicado a mis compañeros que me habían encargado cuidar una bicicleta una casa un familiar pero a un estado nunca digo es un tema que tiene unas dimensiones y fíjate que nos tenemos días digo finalmente seguimos haciendo lo que estamos haciendo pero con un mayor compromiso es decir con una mayor atención porque como pasa siempre te encargan algo y surge algo parece parece y así pasó hubo incidencias sobre todo en temas de seguridad que fueron lamentables y que nos obliga repito a la coordinación entonces tienes que tener la capacidad para informarte y para poder transmitir lo que sea transmisible es decir hay decisiones que se han tomado en lo local pero hay decisiones por supuesto que tienen que estar atendidas por el ejecutivo porque eso fue lo que pidió vamos a estar atentos no estoy de vacaciones estoy trabajando si se requiere algo y fíjate que te voy a decir una cosa la diferencia horaria hizo que nos coordináramos estuvimos a nueve horas de diferencia entonces mientras aquí estábamos teniendo jornada ya estaban empezando entonces llamadas a las dos de la mañana a las dos de la mañana ¿cómo estás? ¿qué va? fue la constante que ya seguramente ya está acostumbrado que le llame a las dos de la madrugada esto no es de gratis es parte del proceso pero muy a gusto ¿qué le podría decir a los poblanos que de repente pues voltean a ver estos hechos que pueden ser aislados o específicos o muy directos muy entre grupos por así decirlo y se preocupan ¿qué les podría decir usted? que no despreciamos ningún acto que no menospreciamos nada que todo tiene un impacto porque finalmente son vidas humanas las que están muchas veces en riesgo pero que estamos comprometidos no de ahorita desde que tomamos la responsabilidad del cargo y que lo asumimos con el compromiso de hacer las cosas lo mejor posible que hacemos votos repito porque las demás entes de gobierno se vinculen y se coordinen que no dejamos pasar un tema que lo asumimos de frente y que vamos a estar en los próximos días haciendo nuestro máximo esfuerzo para que se termine de consolidar temas que están en proceso todavía al día de hoy hay muchas acciones por ser entregadas muchos pendientes por concluirse no estamos en una etapa de relajación sino al contrario creo que es el momento más intenso del gobierno fíjate que eso nunca había pasado fue tan corto nuestro periodo de términos de tiempo que nuestra inercia está alcanzando para llegar al último día con acciones contundentes y eso lo ha dicho el gobernador a él llega con un reto de no bajarse al menos de ese nivel sino de ahí obviamente aumentar y es un beneficio para los poblanos ¿qué le dice a los poblanos que le dieron la confianza finalmente bueno la confianza se la da el gobernador pero finalmente los poblanos se voltean a ver a sus autoridades ¿qué le dice a todos ellos para de despedida por así decirlo? en mi caso pues agradecer la oportunidad espero haber sido haber estado a la altura de las circunstancias el hecho de ser un secretario de Gobernación creo que es dentro del gabinete uno de los más altos honores que he tenido pero que haya confianza en que hay ciudadanos hay servidores públicos que tienen compromiso y que tenemos una perspectiva también de abonar y de ser parte de la historia cuando uno llega a un cargo dice el gobernador tiene uno un pie en la cárcel en referencia al uso de recursos públicos en referencia al manejo de responsabilidad pública pero cuando lo haces bien cuando lo haces de manera responsable tienes el agradecimiento y muchas veces el reconocimiento de la ciudadanía que es algo de lo que hemos intentado lograr contribuir a esta etapa de la historia y que Puebla al día de hoy después de lo que parecía una crisis política y social se ha convertido en una oportunidad de crecimiento y desarrollo exacto dicen por ahí que toda crisis puede ser oportunidad así parece oiga y entonces no va a ser una pero finalmente va a ser un hasta luego porque lo vemos luego luego en bienestar el reto entonces va a ser importante muy importante para mí le tenemos mucha mucha expectativa a esa área queremos ser muy responsables hemos cuidado mucho el no trastocar aspectos que están en este momento circulando pero si nos estamos también preparando ya hubo algunos acercamientos con la Secretaría de Bienestar Federal por ejemplo que también repite en el encargo y que nos ha hecho favor de compartir algunas de sus perspectivas entonces ya tenemos que vamos a tomar algunos medidas y criterios para que eso pueda desarrollarse cuanto antes pues muchas gracias secretario gracias por recibirnos gracias por estos momentos nosotros seguimos pendientes por más información ya saben estén pendientes de estos y otras otras publicaciones que estaremos haciendo aquí en Periódico Central en www.periodicocentral.mx en arroba central puebla arroba la página negra de mx y arroba revista rayas así como las personas arroba mundo velásquez le recibimos hasta las ventanas muchas gracias gracias secretario buen día gracias